Para asegurar mi ingreso y éxito en la universidad, yo necesito hoy una academia que me genere confianza. Con los mejores resultados, con los mejores servicios y lo más importante, con el mejor nivel y la más alta exigencia académica. Academia Ingeniería, 50 años de experiencia generando confianza. Concurso de becas, primera selección, 26 de marzo, UNI y Fuerzas Armadas, 27 de marzo, 4 y 30 de la tarde. Gracias por ver el video.